Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Miami, EU. El mexicano Adrián González remolcó esta noche una carrera, en el triunfo de su equipo, Mets de Nueva York, por pizarra de 4 a 2 ante Marlins de Florida, en el Marlins Park en la temporada 2018 de las grandes ligas de béisbol. El titán, González bateó sencillo al jardín derecho en la segunda entrada contra la serpentina del derrotado José Urena, para enviar a la registradora a Todd Frasier. Además recibió base por bolas en el séptimo episodio y anotó con hit de Ahmed Rosario. La victoria correspondió a Noa Sindergar, 2 a 0, en labor de 6 entradas, con una carrera, 5 ponches y 2 bases por bolas, con el quinto salvamento del dominicano Yuris Familia. Perdió el dominicano José Urena, 0 a 2, en 5 episodios con 3 carreras, N.T.X.S.A.L.A.G.G.E.V. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X. Resultados de la encuesta. Resultados de la encuesta.